El café tradicionalmente ha sido cultivado bajo la sombra de árboles y bosques maduros, los cuales proporcionan el refugio para la mayor parte de la fauna encontrada en los trópicos. Pero hoy en día, estos bosques son cada vez más reducidos para establecer el camino para plantaciones de café cultivado bajo el sol. El resultado es que la fauna en gran parte desaparece. Si exige que su café sea cultivado en la sombra, usted puede ayudar a asegurar la supervivencia y el rebrote de árboles y bosques tropicales. Y a la vez, también la fauna, que no tiene ningún otro refugio. La fauna, que no tiene ningún otro refugio.